Tómanos por lo bueno y tomanos por lo malo. Que Dios les bendiga. Gracias por su atención. Damos aplausos. Bueno, de último vamos a cantar, ¿verdad? En la mano de Miguel, que es un alabanza, que está en la vida. Que es un alabanza como obrero. Camino, voy a Canaán. Vamos, jóvenes. Y que vive. Póngase de pie, vamos a bailar. El ejército de Dios. Vamos a marchar. Atrás de un comandante que se llama Jesús. Marchando voy a Canaán. Alguien quiere su disco, traigo un disco grabado de Miami, de Nueva York. Traigo un disco de los Estados Unidos, predicación. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Stareamos Jesús! ¡Gracias! ¡Vamos por el mal arriba! ¡Arriba! y ¡Gracias! 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 ¡Fuertes aplausos a Jesús, a Emanuel! En aquel tiempo que Jesús nació en un portal de la iglesia Entonces, ¡qué dichoso de ver a Jesús! Ahora, ¿qué hubiera pasado que Jesús hubiera nacido en una casa de lujo, hermanos? ¿Va? Entonces, Jesús, en aquel entonces, no lo querían a Jesús, lo querían matar Lo buscaron a Jesús, pero nuestro Padre Celestial lo protegió, hermanos Lo cuidó y no lo mataron a Jesús Entonces, Él buscó un lugar donde están los chivites, hermanos Ahí nació Jesús Y demos un fuerte aplauso a Jesús de Nazaret Bien, ahora va a nacer nuestro corazón ¿Va? Que es Cristo Jesús ¡Amén! Continuamos con el Padre Amigos y hermanos Bien, para seguir continuando con la agenda Y ahora vamos en el séptimo punto Que son las palabras de agradecimiento por parte de la hermana Alba Vázquez Bien, muy buenas noches a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas De parte de la familia Vázquez Ramírez Se les agradece a cada uno de ustedes de todo corazón por la presencia Que estuvieron aquí en esta hermosa actividad Y al mismo tiempo, verdad, para poder compartir esa alegría con mis padres Que llevaron, verdad, a pensar muy bien para poder contraer este matrimonio Lloro, de alegría, agradecer a mi padre, a mi mamá Solo recuerdo que traen los sufrimientos que hemos tenido anteriormente, verdad Mi papá sabe muy bien de qué me estoy refiriendo Y gracias a él, que se ha arrepentido Te agradezco, padre Mamita, los quiero mucho A mi padre también Lastimosamente Me fui muy lejos de aquí No estoy con ellos todos los días Ya que una vez al año vengo a verlos Pero yo los amo, los quiero mucho Papito, gracias por ese ejemplo que pusiste Esta noche me llenaste de alegría Al mismo tiempo, vengo a mis hermanos No los tenemos aquí cerca Se encuentran lejos Los quiero mucho Jaime, Guanta, mis cuñadas Ángela, Ophelia Los quiero demasiado Siempre, todas las noches Le pido a Dios Que los guarde cada uno de ustedes Mis tíos que se encuentran también lejos de aquí A mi tío Bifanio Gracias por todos sus consejos también Que estuvieron brindando a mis padres Por ese arrepentimiento Les pido por favor Hermanos que están aquí presentes Sus sinceras oraciones Por mis padres Que esta vez se arrepintieran Y que se acerquen más a las cosas de Dios Les agradezco bastante a los hermanos Y hermanas que desde ayer estuvieron aquí presentes Ayudando en la cocina En el oficio A los hermanos varones también Muchos varones estuvieron ayudando Gracias a los vecinos también de aquí cerca De esta comunidad que vinieron A ayudar también en la cocina A los hermanos que vinieron de lejos De Mazatenango, el hermano Juan Santiago Al grupo también Así como salieron de sus hogares Ojalá que así puedan regresar con bien Y lleno de alegría Gracias hermanos a cada uno de ustedes Ojalá que otra vez hay otra actividad Pues siempre van a ser bienvenidos Muchas gracias Amén hermanos Amén hermanos Amén ¿Cuántos dicen gloria a los? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo son los hermanos? Estamos bendecidos, descansables Ofrendos de palmas Al rey de reyes Y señores y señores Bien, para seguir continuando con nuestra agenda Vamos en el octavo punto Que son dos alabanzas finales Por el ministerio antes mencionado Hermanos, para ustedes el tiempo Y adelante Bien, creo que nosotros, los obreros de Jesús Nos despedimos acá con ustedes Porque lamentablemente quisiera seguir hasta amanecer Pero ya que mañana tenemos que estar en nuestra parú Y también nuestra señora de Candelar Lo que es área de San Juan Bueno, creo que tenemos Mano Juan Dios te bendiga No hay Yo te bendiga Yo te bendiga Yo te bendiga Tiene que brindemos un fuerte aplauso A mi hermano Juan Él ya se va a retirar Tiene que dar bendiciones A toda la familia Y a todas las hijas Ahí están Bendiciones para ustedes Ahí se cuidan mucho Entonces Que Dios Que Dios va con ustedes Nosotros también Tenemos que viajar Ya que vivimos Un lugar muy lejano Tenemos que Cruzar todo lo que es Kiché Muchos lugares por allá Entonces Es un lugar muy lejano Pero Vamos a tratar Buscando un lugar Vamos a tratar Vamos a tratar Esta hermosa la vamos a Si no fuera por el señor ¿Qué haría yo? ¿Quién es Kiché Si no fuera por él? ¿Sabe una cosa? Que lo más especial Que nosotros tenemos Un Dios Que él nos da El amor Nos da Alivio Para poder continuar Entonces Fuerte el aplauso Al Rey de Reyes Y Señor De Señor ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Por que Cristo viva! ¡Gracias! Y en su nombre muy bien vamos a continuar vamos a continuar con otro más delivering vamos a cantar esa hermosa llamada que nos dice Señor, escucha mi oración porque a veces nosotros nosotros oramos como que la oración no se escucha ya en el cielo hermanos, antes que nuestros hermanos canten otra calabanza según, ya viene la hija de nuestro hermano Juan avisar para que ellos puedan salir con un vehículo, dice que hay un vehículo atrás del carro de ellos es un vehículo rojo, entonces hacen favor de mover el vehículo para que pueden ellos salir ¿se escuchó? bueno, el dueño de un carro rojo está pegado al vehículo donde viene nuestra hermana Juan Santiago entonces ellos no pueden salir si no se mueve el vehículo ¿saben que si entonces ya que nos dijeron por acá la familia la familia de la misma ellos quieren escuchar el tema que dice no me dejes y no me olvides ¿se oye una cosa? que si el señor nos deja vacunar ¿qué vamos a hacer nosotros? ahí sí podemos ir a palabra sin Dios sin esperanza entonces vamos a vamos a complacer a mi hermano también con este alabanza es un corrido hermano ¿no? es un corrido vamos a cantar acá con ustedes dos melengues de la suerte les decíamos a cada uno de ustedes parte del ministerio de alabanza obrero de Jesús desde San Juan cerca de Texas a cada uno de ustedes a ver hermanos que tribuen y a su hombre ¡23 euros! ¡DRAUGAR POR汐SSE! ¡DRAUGAR POR汐SSE! ¡DRAUWAR POR汐SSE! ¡DRAUMAR POR汐SSE! ¡Gracias! 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 A ver, a ver, ¿quién vive? Y a su nombre, sigamos adelante hermanos, no te quedes, sigas buscando al señor, en la que no podía ser, sigas buscando al señor, en la calle, y sigas buscando al señor, en ¡Gracias! 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 ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Espírense que ustedes, señorita mube, ¿verdad? Me imaginen que ustedes vivan por el Iceta, no se dan a los socios donde ustedes quieran viajar. ¡Ahí sí que! Toda la noche... ¡Pero también! LléITY CARTES Los Discos ya creo que se rotan, ¿verdad? Entonces, todos los hermanos, también licen Pero también ahí estamos Siempre Siempre si ustedes quieren Tener a Obreros de Jesús Les voy a dar los números de teléfono Bueno, los números de teléfono De los Obreros de Jesús De San Juan de San Martín Este es el 53-19-86-47 Otra vez 53-19-86-47 Es muy claro Se ve que ahí estamos Usted quiere Contocar a Obreros de Jesús Ahí estamos 53-19-86-47 Se ve que Ahí estamos en la orden Lo que queremos que ustedes Tienen que seguir adelante Ya que ya los tiempos Ya están muy cortos hermano Yo creo que hay un tema también que dice Ya es tiempo hermano, preparenos Porque Cristo Mi crón de la con nosotros Ahí sí Tenemos que estar con nosotros Muy bien Vamos a Vamos a cantar Si tuvieras ¿Sí? Hay un tema también que dice Los tiempos son malos Porque son malos Porque a veces escuchamos muchas cosas Que tanto matan a ser malo Que lo mataron a tan vulgar Que no sé qué Porque el tiempo ya Está muy corto Entonces ya los tiempos son malos Si tuvieras Si tuvieras Y hay un tema también Y hay un tema también Y hay un tema también Qué bueno Que se damos Nosotros Eres el primer rey Sí, 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 sí Sí, 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 sí Y hay un tema también Sí, 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 sí Siento lleno de paz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 A ver, a ver, ponle cursos de acción hermanos. Se dije que este buena noche nosotros aquí llegamos con ustedes. Se dije que gracias también por invitarlo por el número de Jesús hay un par de elementos que no estuvieron con nosotros, entonces por motivos de trabajo también, quizás el hermano que también me lo mantení, y también el otro hermano que toca la maripa, entonces hay otro que toca tus cocas, pero también acá tenemos los muchachos también que nos están echando la mano, porque lamentablemente estar en un cristiano de la once no es nada fácil, quizás uno ya, por motivos de trabajo, ellos no estuvieron creciendo acá con nosotros, pero estamos con gozo y con ese alegrío para el rey de Reyes, un fuerte aplauso al Padre Celestial, en esta hermosa noche, que le decimos acá en el rey de Reyes, que sigamos con el rey de Reyes, ¡Amén! Amén, hermanos, ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¿cuántos dicen aleluya? ¿cuántos dicen amén? Amén, queridos hermanos, estamos llegando al punto final, de mi parte, hermanos obreros de Jesús, sigan adelante sus privilegios, porque hay una parte de las alabias que nos mencionan, que nos amamos unos a los otros, pero al contrario, muchas veces nuestros hermanos empiezan a atacar, como le dije, cuando iniciamos el programa, cuando vino el patearca, donde nosotros pertenecemos, empezaron nuestros hermanos de la iglesia romana a atacar, no sé si nuestros hermanos están estudiados o no están estudiados, pero la Palabra de Dios dice, que no hay cosas más grandes, es amarnos unos a otros, porque la verdad, nadie va a decir, que no vamos a llegar a la presencia de un mismo Dios, un mismo Jesucristo, un mismo Espíritu, donde vamos a llegar todos, entonces, yo creo que no es el tiempo para criticarnos, es el momento, para amarnos unos a otros, como la iglesia de Jesucristo, muchas gracias hermanos, por sus participaciones, mi nombre es Gilberto Ismael Tomón Ramírez, yo soy el coordinador de la parroquia Inspiración del Espíritu Santo, del municipio de Cuirco, entonces, para denunciar, con nuestra agenda tenemos el noveno punto, la oración final con nuestra hermana Micaña, adelante hermano. Apreciables hermanos y hermanas, muy buenas noches a cada uno de ustedes, y es su nombre, como está el pueblo de Dios, y que viva, tres meses, y que viva, ya tenemos hambre de vuelta, vamos a pedir a nuestro hermano Miral, que nos dé nuevamente comida, para que podamos aguantar y amanecer en este momento, hermanos, es una bendición de Dios, haber estado aquí reunidos, una vez más, acompañando a nuestros hermanos, que contrayeron el sagrado matrimonio, cada uno de nosotros sabemos, que llegar a estos pasos, a veces es difícil, a veces se complica la vida, porque cuantos de jóvenes, a veces, a veces, tenemos aquel miedo, de someternos más, a la presencia de Dios, pero es una bendición de Dios, ver a nuestros hermanos, llegando a la presencia de Dios, por medio del sagrado matrimonio, y a través de aquel ejemplo, que ellos como padres, se empezaron a dar hoy, así los hijos, irán atrás, porque si nosotros queremos, que nuestros hijos sean, mejor que nosotros, nosotros somos los primeros, como padres, que vamos a empezar, a dar testimonio, delante de ellos, así que hermanos, en este momento, vamos a agradecer a Dios, porque nos ha permitido, poder estar aquí, alabando el nombre del Señor, escuchando la poderosa palabra, y también, hemos estado en esta noche, de fiesta, delante de la presencia de Dios, le invito de pie, vamos a orar, en este momento, vamos a pedirle, al Espíritu Santo, que nos ayude, que cada día, nosotros, como cristianos, seamos aquí a luz, en nuestra familia, en nuestros hogares, en nuestras comunidades, y donde quiera que vamos, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven, ven, y en el nombre del Señor, Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor, purificando, santificando, santificando, con tu poder, Espíritu Santo, ve, ve, en el nombre de Dios. Dilo, mi hermano, Espíritu Santo, ve, ve, en el nombre de Dios. Amado Dios, que estás en gloria, Padre, llegamos en este momento una vez más a darte gracia, Señor. Amado Dios, que estás en gloria, Padre, llegamos a tu presencia, Señor. Amado Dios, que estás en gloria, Señor, para poder enclamarte y poder rejar en tus manos nuestra vida, Señor Jesús. Amado Dios, que estás en gloria, Padre, llegamos a tu presencia, Señor Jesús. Amado Dios, que donde quiera y que ustedes estén, ahí estará con ustedes. Amado Dios, nos has dejado una gran promesa, Señor, que para todos los cristianos, nunca estemos felos. Amado Dios, que para cada uno de nosotros que hemos creído en tu palabra, Señor, en medio de tantas aflicciones, en medio de tantas tribulaciones, en medio de grandes dificultades, ahí estarás con nosotros, Señor. Amado Dios, que para cada uno de nosotros, que para cada uno de nosotros, en medio de tantas aflicciones, 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 en medio de tantas sigas fortaleciendo sus vidas Señor, que le sigas ayudando a poder seguir más y más hacia adelante en tu presencia Padre. Señor Jesús, te pido que tú seas Señor, el centro de cada uno de nuestras familias, que tú mores en cada hogar Señor, que en cada momento vayas a transformar nuestras vidas Padre. Mira la familia de mi hermano Vidal, los hijos que están lejos Señor, desde aquí oramos por ellos Padre, te pedimos la bendición, pedimos gravemente que tú los protejes Señor. Muchas gracias Padre, bendice la vida de cada hermano y hermana que ha estado en esta noche presente, bendiga que el regreso de sus hogares Señor. Bendice el ministerio de la alabanza Señor Jesús, que en tus manos depositamos sus regresos Señor. Puedes decir que los vas a guiar, los vas a proteger Señor. Confiamos cada momento en tu presencia, bendice cada uno de mis hermanos que tienen diferente ministerio Señor, en esas manos tuyas la deposito. Señor Jesús, te luego por cada uno de mis hermanos y hermanas que están enfermos también Señor. Necesitan de ti, necesitan una sanidad. Pon la tu mano de poder en ellos Señor. Que tú los restaures, que tú los levantes con tu mano y no de poder, porque solo tú tienes poder. Autoridad Señor. Amado Dios, muchas gracias Padre, muchas gracias hijos que me poseen. Bendice Señor, aquellos vehículos que ha traído mis hermanos en este lugar. Así te pido Señor, que tú vayas bendiciendo a cada uno de esos hijos tuyos Padre. Porque solo tú eres el único que nos puedes bendecir y restaurarnos Señor Jesús. Muchas gracias te damos Señor. Muchas gracias te damos Padre, Hijo Espíritu Santo. Señor, el honor y la gloria es para ti mi Dios. Sería incansable darte gracias por cada uno de tus bendiciones que regalas a cada familia Señor. Gracias mi hoy Jesús. Tú eres el dueño de nuestra vida. Es el dueño de todo lo que vemos Señor. Que tenemos que darte, no tenemos nada. Pues que solamente voy a llegar hacia ti. Pues que solamente agradecerte Padre. Muchas gracias Jesús. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús que vive y reina por los siglos de los siglos. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero no soy nuestro Padre cada día. Perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. No nos ejes que la imputación. Líbranos de todo el mal. Amén. Alígrate María, llenares de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores. Ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Comerá a un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y el pueblo de Dios dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, así que muchas gracias también a ustedes y también a los dos jóvenes que tenemos acá de la cama. Tienen que bendiciones a ustedes, ¿verdad? Sigamos adelante en la obra de Dios, ya que ustedes también están predicando también la palabra de Dios a través de la alabanza, ¿verdad? Entonces, bendiciones a ustedes, bendiciones a ustedes, ya que los llevamos en nuestro corazón para San Juan, San Juan, San Juan, que se tienen que bendiciones de acá de ustedes. Siguen adelante hermanitos. Se tienen que ánimo a predicar la palabra de Dios, porque ese es el mejor, ¿no? Ya que Jesús dice en su palabra, ir por todo el mundo a predicar el Evangelio, ¿verdad? Entonces, felicidades a los dos jóvenes que tenemos acá, que están predicando la palabra de Dios. Bendiciones a ustedes, sigamos adelante. Ya que somos de los muchachos, de los obreros de Jesús, de San Juan, San Juan, que es Guatemala. Así que muchas gracias y bendiciones. Muchas gracias. Amén. 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 ¿Puedes comentar cómo se sentía al recibir su santo patrimonio? Adelante, ¿no puedes decir? Me siento alegre, hermano, por recibir mi santo patrimonio. Esa es la que se escuchó, mi amor y es el final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!